El Hotel Apollo Opera está situado en el centro de París, a un minuto a pie de la parada de Metro de Blanche, línea 2, y a 300 metros del Moulin Rouge. Las habitaciones disponen de baño, calefacción, aire acondicionado, nevera, televisión LCD con canales vía satélite y conexión wifi gratuita. El Apollo Opera tiene bar y cafetería. La recepción está abierta a las 24 horas. El Hotel Apollo Opera está cerca de la Basílica del Sagrado Corazón, y a un kilómetro de la Ópera Garnier. En las inmediaciones hay aparcamiento público disponible por un suplemento. Ópera, Noveno Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en las compras, el arte y la arquitectura. ¡Suscríbete al canal!